En este video te voy a mostrar como desactivar Messenger temporalmente Así que si por alguna razón quieres desactivar tu PC o Messenger pero no eliminarlo En este video te voy a mostrar como hacerlo paso a paso Para ello lo primero que tenemos que hacer es ir a las tres rayas arriba a la izquierda en nuestra cuenta Y luego vamos a ir a ajustes que es esa ruedita dentada que está acá al lado derecho Y nos va a llevar este menú Aquí deslizamos hacia abajo Y nos vamos a encontrar con lo que dice centro de cuentas de meta Y más abajito donde dice más información en el centro de cuentas Al final damos clic allí y presionamos Y nos va a llevar a esta página de aquí Lo que tenemos que hacer aquí es ir donde dice datos personales Y una vez aquí en la parte de abajo al final nos dice propiedad y control de la cuenta Presionamos allí Una vez estamos aquí como se darán cuenta nos dice desactivación o eliminación Es allí donde vamos a presionar Y luego de ahí como se darán cuenta nos sale dos opciones Facebook e Instagram Es decir no podemos desactivar solamente Messenger sin desactivar Facebook Si queremos desactivar Messenger temporalmente También vamos a tener que desactivar Facebook Así que seguimos Le damos clic allí donde dice Facebook Y luego vamos donde dice desactivar cuenta Como se darán cuenta que nos dice desactivar o eliminar cuenta Pero a nosotros solo nos interesa la parte de desactivar Entonces le damos donde dice continuar Y luego acá simplemente tendrán que escribir su contraseña Y darle clic donde dice continuar Una vez hecho eso le saldrá esta lista de aquí Simplemente le ponemos En la que ustedes deseen Yo lo voy a poner aquí Y luego le voy a dar donde dice continuar Una vez estamos aquí Te va a salir lo siguiente Que básicamente acá te va a dar la opción de Por ejemplo desactivarlo por cierta cantidad de días Para que se reactiva automáticamente O si gustas también le puedes dar donde dice No reactivar automáticamente Y luego le das donde dice listo Una vez aquí le damos donde dice continuar Y nos lleva a esta página Como se darán cuenta acá les da la opción de Seguir usando Messenger Es decir puedes desactivar Facebook Y luego seguir usando Messenger Pero nosotros en este caso nos interesa Desactivar Messenger Así que no le vamos a dar ahí Simplemente vamos a seguir bajando Hasta donde dice desactivar mi cuenta Una vez ya hayan decidido desactivar su cuenta Simplemente presionan allí Y con eso habrán desactivado su cuenta Ahora si por alguna razón la quieren reactivar de nuevo Simplemente inicia sesión en su Facebook Y ya estará reactivándose Y básicamente ese es como podemos desactivar Nuestro Messenger temporalmente Si les gustó no se olviden de darle like Suscribirse Y hasta la próxima